Te diré las fallas más comunes. A continuación te daré los 10 tips más comunes que indican un problema en la transmisión, en estos se incluye la caja de cambios manual o automática. 1. Los cambios no entran. Este problema es muy común en las transmisiones manuales. Al momento de presionar el pedal del clutch, cualquiera de los cambios no entran, ya sea cuando estás en alto total o cuando deseas pasar de uno a otro. Las causas más comunes que ocasionan esto puede ser que el líquido de la transmisión está bajo, no tenga la viscosidad correcta, se necesite ajustar los cables de los cambios o la conexión con el embrague. 2. Olor a aceite quemado. Si vueles a aceite quemado, puede que la transmisión se esté sobrecalentando. El líquido de la transmisión además de permitir que las partes de la misma estén lubricadas, evita que la unidad se queme, manteniendo una temperatura adecuada. En algunos vehículos, la caja de cambios incluso trae su propio pequeño radiador, enfría el aceite, y mueve el fluido para transportar el calor lejos de la unidad de transmisión. El motivo principal de este problema es bajo nivel del líquido, no es el correcto para esa transmisión o puede que esté sucio y necesite cambiarse. 3. La transmisión hace ruidos cuando está en neutral. En algunas ocasiones se puede escuchar ruidos cuando la transmisión está en posición neutral. Aunque esto es raro puede suceder. El origen de este problema es nuevamente el bajo nivel del líquido, que se requiera cambiar o no sea el correcto. Por otra parte si fuera mecánico, es signo de que algunas partes están desgastadas y requieren cambiarse. 4. Los cambios se botan. Cuando la transmisión opera normalmente, los cambios se mantienen en la posición que uno mismo coloca o la computadora designa, el rango de las revoluciones por minuto para realizar el cambio de velocidad. Pero cuando se ubica la velocidad en la posición deseada y ésta se sale de la misma o brinca cuando el auto está circulando, es seña de que tienes un problema en la transmisión. En los autos con caja de cambios manual, la palanca regresa a posición neutral. Si este evento sucede, lo mejor es llevar tu auto a una revisión lo más pronto posible, si deseas evitar que te deje varado. 5. El clutch se arrastra o se atora. Un clutch que se arrastra, es aquel que falla en desenganchar el disco del clutch del plato de opresor, cuando el conductor presiona el pedal del clutch. Cuando el conductor intenta hacer el cambio, éste no puede porque el clutch está enganchado y está girando junto con el motor. El conductor se da cuenta de esto por el fuerte rechinido que se genera al embragar las velocidades. Frecuente este problema está asociado a que el pedal del clutch está flojo. Con mucho juego, el cable o la unión entre el pedal y el disco del clutch, no tienen suficiente espacio para desenganchar el disco del clutch del plato opresor. 6. Derrame de líquido. Una de las maneras más fáciles de identificar que la caja de cambios necesita atención, es cuando hay derrame de líquido de transmisión. En cajas automáticas este fluido es vital para su operación, por lo que si notas marcas de aceite en tu patio hay que tener cuidado. El líquido de transmisión automática es rojo, brillante, claro y tiene un olor a dulce en condiciones normales. Si se encuentra en malas condiciones es de color oscuro y huele a quemado. Si sospechas que se está goteando el líquido de transmisión del auto, lo mejor es llevarlo con tu mecánico de confianza. 7. Indicador de check engine. Aunque el indicador del tablero de instrumentos check engine, se puede encender por un sinnúmero de problemas en el motor, puede ser una señal de que hay un problema con la transmisión. Lo más recomendable es llevar tu unidad a un escaneo con el especialista, para que te diga el problema que ha encontrado la computadora. Quizás sea algo con la transmisión u otro diagnóstico. 8. Rechina o tiembla. Dependiendo del tipo de transmisión que tengas manual o automática, tu auto puede responder de diferente manera cuando no está trabajando correctamente. Como señalábamos anteriormente, un problema en la caja de cambios manual es el ruido de rechinido o golpeteo que sientes en la palanca cuando vas a hacer un cambio nuevo. Si enganchas completamente el clutch, la velocidad y después escuchas un chillido, puedes tener un clutch deteriorado o necesitas ajustarlo. Por otra parte uno o más de los sincronizadores de los cambios está dañado o acabado. Sin embargo a pesar de todo lo anterior, el rechinido en los cambios puede ser causado por varios factores. Para problemas en transmisiones automáticas, podrías llegar a sentir que el auto tiembla cada vez que cambia de velocidad, o quizá notes que la caja realizó una transición adversa al siguiente cambio. Ambas son señas que requieren de una pronta revisión. 9. Un silbido, zumbido o chasquido es difícil descubrir exactamente como sonaría tu auto si tuviera un problema en la transmisión, pero si lo conoces bien y escuchas algo raro, que no es común sabrás que algo anda mal. Cada auto es fabricado de manera diferente, por lo que los sonidos que producen pueden variar grandemente, si tienes una transmisión automática, hay muchas posibilidades que escuches un silbido o zumbido cuando algo anda mal. Con transmisiones manuales, los sonidos usualmente son más abruptos o mecánicos. Si al momento de hacer el cambio escuchas un chasquido puedes tener un problema, por lo que lo mejor es revisarlo con un mecánico. Un ruido sordo debajo del vehículo no siempre apunta a un problema con la transmisión. Puede ser el diferencial entre otros. 10. Falta de respuesta. Las transmisiones están diseñadas para entrar correctamente cada vez que se realiza un cambio, cuando ellas dudan o se rehusan a introducirse, es un aviso de que algo anda mal. Con transmisiones manuales, puedes notar que después de hacer el cambio, el auto se acelera, pero en realidad no se está moviendo tan rápido como el motor está corriendo. En este caso, puede que el problema sea un clutch deteriorado u otro más grave. En transmisiones automáticas puede que tenga la misma falta de respuesta, pero usualmente pasará cuando se haga el cambio a la posición parco drive. El auto debería cambiar rápido a estos modos, pero si la caja duda entrar en alguno de estos, es posible que tengas un problema con la transmisión.